¡A la orilla del mar! ¡A la orilla del mar! Saludamos a los pescadores, saludos muchachos, los peñeros para el turismo. Allá está Mochima, Parque Nacional Mochima. ¡Qué agua tan hermosa! ¡Qué bahía tan preciosa! Estamos en Valle Seco. Bienvenidos a Valle Seco, comunidad de Valle Seco. Es un valle que no es tan seco, pero yo no sé quién le puso ese nombre teniendo tanta agua aquí a este valle. ¡Mira los carajitos metidos en el agua allá! ¡A los niños y las niñas! ¡Un beso! ¡Que Dios me los bendiga, me las bendiga! ¡Un abrazo a los muchachos, a las muchachas de Valle Seco! ¡Aquí está Venezuela! ¡Qué linda es Venezuela! ¡Qué lindo es mi país! ¡A los presidente número 291! ¡Valle Seco! ¡Valle lindo, Valle lindo, Valle Seco! ¡Valle azul, Valle verde! ¡Valle bonito! Bueno, vamos a hablar del poder popular, sobre todo, vamos a hablar de muchas cosas, pero la línea central del programa de hoy, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo, es la constitución. Desde estas aguas, desde estas montañas, es que se comienza a construir la nueva democracia, la democracia bolivariana. Desde las bases populares, algo que aquí en este continente, nunca, aquí en América Latina, aquí en Sudamérica, nunca se hizo. El proyecto de Bolívar, la democracia bolivariana, la democracia popular. Saludamos, ya lo dije, a todo el pueblo de Anzuategui. Esos peñeros que ustedes ven ahí detrás, a mi espalda, con la bandera tricolor, son los peñeros para el turismo, turismo y los pescadores. Por supuesto, esta es una comunidad de pescadores, de pescadores y un sitio hermoso para el turismo. Es precioso, en una montaña fresca, muy fresca, montaña, playa, mar, islas. Allí mismo están las islas de Mochima. Ojalá, Dios mío, tuviera yo tiempo de enrumbarme por esta inmensidad. Aquí es cuando el llanero recuerda las coplas de Florentino, aquella que dice, Amalaya quien pudiera con esta soga enlazar al viento que se ha llevado lo mejor de mi cantar. Valle Seco es una comunidad hermosa, aquí enclavada en este mar y en esta montaña, con muchos niños, mírenlo cómo están allá metidos en el agua. Niños y niñas, hola muchachos, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Yo era niño, cuando yo era así como ustedes, yo estaba en una sabana, pata en el suelo. Yo vine a conocer el mar cuando era cadete, cuando era cadete. Y además la primera vez que conocí el mar, teníamos que tirarnos al agua. Tirarnos desde los barcos esos de la marina, un desembarco, era una maniobra, terminando el primer año. Por ahí, por el centro, por el litoral central. Igual, Reyes, la primera vez que yo me monté en un avión, era para tirarme del avión. ¡Ay! El susto era doble, era el curso de paracaidismo. ¿Qué tal, muchachos? Les juro que me provoca irme corriendo y tirarme al agua con ustedes ahí, con ese poco muchachito. ¿Ah? Voy. No puedo. No es que estoy aquí esclavizado. Ajá. Tengo que cumplir con mi programa, los presidentes. Mira esa negrita tan linda. ¿Cuántos niños son que hay ahí? Ajá. Bueno, vénganse para acá en orden, en orden por aquí. Ajá. En orden, los niños, nada más los niños. Solamente los niños, porque si no se acaba el programa y está comenzando apenas. Los niños, las niñas, vamos a ver, hasta aquí, vamos a saludarlos. Ajá. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Aguera, mira, fíjate. Fíjate que me quité los zapatos. Vamos para allá, para el agua, pues. ¡Eso! ¡Epa! ¿Y cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Marcelo y María María Mata. ¡Ay, María Bolívar! ¡Esta es María Bolívar! ¿Y tú cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? ¡Epa! ¡Y mira el gordo! José Luis. No, él no es gordo, es papeado. Come mucho pescado. ¿Sí? ¡Epa! ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y la flaca cómo se llama? En mi mar. Muchacha, tú sí eres largurucha. ¿Cuántos años tienes tú? ¡Once! ¿Y tú cuántos tienes? ¡Diez! ¡Diez! Mira que esta muchacha es largurucha. Esta muchacha debe jugar a voleibol. ¿No tienen voleibol aquí? Con ese tamañote que tiene. ¿Esto qué es? ¡Ignos al Partido Socialista Unido! ¡Unidos aquí estaremos! Como un solo corazón, luchando por nuestra patria y por la revolución. Ajá, y entonces, cuéntame pues. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Tú qué estás estudiando? Pasé para primer año. ¿Dónde vas a estudiar primer año? En la Liria Reaza Reaza. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda? En el Paraíso. ¿Dónde, dónde? ¿En qué parte? Por los Cerezos. ¿Pero dónde? ¿En qué ciudad? En Puerto La Cruz. Ah, en Puerto La Cruz. ¿Y tú pasaste para qué grado? Para quinto. Para quinto. Y mira la chiquitita esta. Téngame aquí. ¿Y tú pasaste para qué grado? ¡Uy, uy, uy! Esto sí está chiquitito. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ustedes comen mucho pescado? ¡Sí! ¿Qué pescado comes tú? ¿Qué pescado? ¿Qué pescado comes tú? ¿Qué pescado? ¿Ah? Catalana. Catalana. A mí me gusta la catalana. Y el coro-coro. ¡Ay, ay, ay! Y el coro-coro con arepa. Eso es muy sabroso. Ajá. ¿Y qué me van a contar, pues? ¿Qué me cuentan? Hola. Muchachas. Esta cree que yo la voy a pellizcar. ¿Y tú con...? ¿Ah? Ahorita no, porque tengo que terminar el programa. Está empezando el programa nada más. ¿Ah? Ajá. Bueno, vamos a tomar una foto aquí. Todos. Allá. Muy bien para allá. Una foto aquí. Una foto. Mira, espérate. Mira, que van a tumbar el agua. Ajá. ¿Qué se te cayó? ¿Qué se te cayó? Hola. ¿Cómo están, muchachos? Que Dios me las bendiga. ¿Qué se te cayó? Una llave. Una llave. Ayuden a... ¿Qué es? No. Una chola se le cayó. Búsquenla. Ahí está. No llores, viste. Ya se consiguió la chola. Bueno. Ajá. Ok. Ahora, ordenadamente a su puesto. Vayan, pues. Vayan, pues. No me voy a quedar aquí. Vamos, dame. Vayan, pues. En orden, ya. ¿Y tú qué vas a estudiar? ¿Dónde? También ahí en el video. Vayan, pues. Ok. Chao. Que Dios me las bendiga, pues. Vayan, pues. Bella. Un aplauso para estos niños, pues. Me llamo Caína. ¿Te llamas? Caína. 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 Que Dios te bendiga, Caína. ¿Y la flaca cómo se llama? ¿Ah? Ok. Mira, chiquitica. ¿Qué haces tú ahí? Levanten esa chiquitica. Te quiero, mi amor. ¿Qué llamas tú? Angélica. Angélica. ¡Qué belleza! Bueno, vayan, pues. Vayan para allá. Ahora sí. Porque yo voy a seguir el programa. Chao, mi negra. ¿Qué te pasó ahí en el cachete? ¿Qué te pasó ahí? Una piedra. ¿Una piedra? Ah. ¿Quién le tiró una piedra? ¿Ustedes juegan béisbol? Chao. ¿Tú tienes carepiche? ¿Dónde juegan? ¿Tienen campo ahí? Bueno, entonces, le voy a decir como a los soldados. Retirarse. Vayan para allá, pues. Porque yo voy a seguir el programa. Tienen que visitar el Paseo Colón. ¿El Paseo Colón? Sí. Ok. ¿Tú eres de allá? ¿Tú eres artesano? ¿Tú eres de allá? ¿Tú eres artesano? Ajá, mi mamá es artesano. ¿Tú haces esto? Tu mamá. Ajá. ¿Cómo te llamas tú? Benjamín Clemen. Vayan, pues. Benjamín. Mira, gorda, bella. Esta es tuya. ¿Cómo se llama? Nairobi. Nairobi. ¿Y es de aquí, de Valleseco? Sí. Mira, le picaron los bichitos. Échale una cremita. Nairobi. Eso sí está serio. Hola. Preciosa. Vayan, pues. Vayan. Que Dios los bendiga. Vayan. Voy a seguir. Chao. Epa, ¿y mis zapatos? ¿Te los llevaron? Préstame eso. No, yo tengo la pata muy grande, mira. Yo calzo 44. Me llamaban Tribilín. Cuando estaba como tú. Ya tenía la pata grandota. Vayan, pues. Hola, chamo. ¿Estás mudando dientes? ¿Sí? ¿Cuántos han mudado? Dos. Tienes este choreto. Ese se tendereza. Vayan, pues. ¿Qué pasó? Vayan, pues. ¿Y eso qué es? ¿Qué cargas tú ahí? ¿La comida? Ah. Hola, negro. ¿Cómo te llamas tú, chamo? Alejandro. Alejandro. ¿Tú conoces a Morales? Mira, está Morales. ¿Ah? ¿Juegas béisbol? ¿Qué posición juegas tú? No, pues. Me anotaron. ¿No te anotaron? Anótate, pues. Tú tienes pinte pelotero. ¿Cómo bateas tú? ¿Cómo bateas? Así es. Así uno batea. ¿Viste? Vayan, pues. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Para qué grado pasaste? Viste. ¿Sesto grado? Vayan, pues. ¿Y tú bateas? ¿Tú bateas? ¿No? ¿Y tú? Sí. ¿Cómo bateas tú? ¿Así? Ah. Ajá. ¿Ves? ¿Y tú? A ver. Usted sí sabe. Vayan, pues. Vayan. Mira, flanco. Ese camisón que tú cargas, muchachos. Bueno, los zapatos, ¿dónde están? Ponlos ahí. Yo tenía ganas de meterme al agua. Ya me metí al agua. Aquí me dieron papelitos, morales. Tome. Guárdame eso por ahí. Ajá. ¿Listo, muchachos? Vamos, pues. Vayan para allá. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Qué muchachada. Qué muchachada. Pide un aplauso para los niños. Y para las niñas. Yo estaba recordando ayer a José Martí. José Martí en la Edad de Oro. Cuando José Martí dice, trabajamos para los niños. Luchamos para los niños. Vivimos para los niños. Llamo a los venezolanos de hoy, a las venezolanas de hoy, que vivamos, trabajemos y luchemos por y para nuestros hijos. Y todos ellos y ellas son nuestros hijos y nuestras hijas. Como dijo el otro poeta grande de por aquí mismo, de Oriente, de Cumaná, Andrés Eloy Blanco. El que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Para ellos y para ellas va nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra batalla y sobre todo, nuestra victoria. De ustedes es, muchachitos, nuestra victoria. De ustedes es la patria buena, la patria nueva, la patria grande. Ahí están ellos, ahí están ellas, nuestros hijos y nuestras hijas. Todos llevamos a un niño por dentro, dijo alguien también. Y eso es bueno, no dejar de ser niño nunca. El niño, ser niño, es tener la pureza más grande del alma. Ser niño es tener la capacidad más grande de soñar, de pintar horizontes, de colores, de soñar y entregar toda la buena fe, la buena voluntad, el amor. Yo siempre he dicho que si Dios tuviera forma humana, sería niño, sería niña. Ellos son la voz suprema de Dios, de la inocencia, del futuro. Te amo, yo los amo y las amo infinitamente. Porque nosotros sabemos que los medios de comunicación, ningún medio de comunicación es neutral. El que oiga, no, yo tengo una televisora que es neutral. Yo, este periódico es neutral. Es mentira. No, es que ni siquiera, ni siquiera la naturaleza tampoco es neutral. La naturaleza misma no es neutral. Y ella, ella habla, se vuelve radical muchas veces, es rebelde muchas veces. No, es que se queda quieta, de manera neutral, ante las cosas que los hombres, los seres humanos, hacemos o pretendemos hacer. O hemos hecho, a lo largo de la historia. Viene el periodista, esto no tiene nada que ver con el periodista, con la persona de Rory Carrol o de Chuyen. No, no es con ellos, es con las corrientes donde ellos se mueven. Rory trabaja para un diario londinense. Entonces, claro, la pregunta de él viene orientada por la corriente, las corrientes que ese diario maneja. Y muchas veces, las corrientes que ese diario pretende imponerle a un pueblo. Para generar, como la lluvia pues, en Europa hay mucho cinismo. Rory, allá en Europa, donde tú eres, yo creo que Europa compite con Estados Unidos. Pero como Europa es más vieja, es más cínica. No por vieja, no por vieja, sino porque tiene más años allí, y ha practicado más el cinismo. Y creo que en Estados Unidos aprendieron mucho del cinismo europeo. Bueno, vaya que cinismo en Europa, celebrar el descubrimiento de América. En Europa, por ejemplo, se niegan a reconocer el holocausto africano. Ah, Reyes, tú que vienes de allá, el gobernador Reyes, es un afrodescendiente. Yo también, a mucho orgullo, pero menos que él, él tiene pues más sangre africana que yo. Todos nosotros venimos, más o menos, de África. Dígame tú que estás allá. Usted es cubano, afro, afro cubano, afro venezolano. En Europa hablan todavía del descubrimiento de América. Y quieren que nosotros celebremos el día. Mira, camarógrafo, compañero, por favor, es que tú digas. Ajá, eso. Rory, fíjate qué cosa, ¿no? De Europa salieron barcos, miles de barcos, con ejércitos armados, valga la expresión, redundante. Las armadas británicas, por ejemplo. La armada británica, así la llamaban alí, la armada invencible. La armada española, la armada alemana, portuguesa, holandesa, barcos de guerra, pues, de guerra. Llegaron a las costas de África a matar los negros, a enlazarlos. El objetivo no era matarlos. Era algo peor, digo yo, peor. Porque yo prefiero morir peleando, ¿no? Contra un invasor a que me encadenen y me arrastren, me monten un barco, me arranquen la vida y me lleven a otro continente. Esclavizado. Mejor es morir peleando que ser un esclavo. Europa, nunca yo he visto un periodista europeo que venga aquí. Ni siquiera de, digamos, de esos periodistas, oye, más críticos, ¿no? A preguntar aquí, mire, que opinan ustedes de la llegada de Colón aquí. Y la llegada de las huestes británicas aquí. Aquí. Tú sabes que por aquí se habla inglés en estas islas. Y el jefe de Estado de algunas islas del Caribe todavía es la reina de Inglaterra. El jefe de Estado. Qué bueno sería que tú fueras, The Guardian, publicara algún trabajo sobre eso. ¿Por qué a estas alturas la reina de Inglaterra sigue siendo el jefe de Estado de no sé cuántas islas del Caribe? El jefe de Estado está allá en Londres y aquí están los ciudadanos de ese Estado. Qué cosa, ¿no? Entonces en Europa andan con el tema de que Chávez se quiere perpetuar en el poder. Porque yo estoy proponiendo para que el pueblo lo decida sobre la posibilidad de la reelección continua para jefe de Estado. Posibilidad. ¿Por qué no le van a preguntar, por qué no hacen un referéndum en las islas del Caribe anglófono, por ejemplo, y le preguntan a los habitantes de esas islas hermanas aquí mismo si ellos quieren que la reina de Inglaterra sea su jefe de Estado, si es que quieren hablar de democracia en Inglaterra. Pero hay cuánto cinismo en el mundo. ¿Cuánto cinismo? Lo mismo pasa aquí mismo, en Aruba, las Antillas neerlandesas. Nosotros limitamos con reinos, pues. ¿Qué cosa, no? La Europa. La Europa. La culta Europa. La culta Europa. Y nosotros somos los bárbaros, los indios, los negros, los sudacas. Vaya qué cinismo el de Europa. Vaya qué cinismo. Ojalá estas palabras no sean tomadas por ningún europeo como una ofensa a Europa, porque entonces se ofenden. Chávez arremetió contra Europa. Nos ofendió. Ah, pero Europa no ofende a nadie. Europa nos atropella desde hace siglos. Y nunca ofendió a nadie. Es la culta Europa. La belle Europa. ¡Cinismo! Europa es la reina del cinismo. Ojalá sirva esto solo para la reflexión de la Europa. La Europa. Entonces andan los periódicos europeos como locos, la mayoría. Chávez el tirano. Chávez el caudillo. Chávez el que se quiere perpetuar. Y allá tienen reyes, compadre. Tienen reyes todavía y reyes, que no los elige nadie. Y además con, además con, de carácter hereditario. Y son los jefes de Estado. Jefes de Estado. Y además, bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, en Inglaterra, los primeros ministros, que son los jefes de gobierno, pueden ser reelegidos cuantas veces aquel pueblo quiera reelegirlo. Y entonces están preocupados porque aquí se está sometiendo a consideración. Yo dificulto que en Inglaterra le hayan consultado al pueblo inglés si ellos están de acuerdo con esa reelección continua. Porque no someterán eso a un referendo a ver qué opina el pueblo inglés. Allá no hay ni siquiera constitución en Inglaterra. No hay constitución. ¿Ustedes sabían eso? Tarek, tú sí sabías eso, ¿verdad? No hay constitución escrita. O sea, si en algún país no hay reglas de juego, es en Inglaterra. Porque aquí vienen los europeos y los norteamericanos, Italia, sobre todo los inversionistas. ¿Dónde están las reglas de juego? ¿Queremos reglas de juego clara? Bueno, vayan a preguntar a ver si en Inglaterra hay alguna regla de juego. No hay constitución escrita. Ven ustedes el cinismo. ¿Eh? Qué bueno sería que siguieran el ejemplo nuestro, el modesto ejemplo. Consulten al pueblo. A ver qué opinan los pueblos. Aquí todo se consulta con el pueblo. Esta constitución, nuestra constitución, para cambiarle. Mira, Rory, si aquí se le quisiera cambiar una coma, un punto, un punto y coma, una palabrita, nadie lo puede hacer sino el pueblo, en referéndum nacional. Es el pueblo el que manda aquí. Es el pueblo el que manda. Ojalá en Europa hicieran eso. Ojalá consultaran a los pueblos sobre los sistemas políticos, sobre los sistemas económicos. Y yo creo que es una sana medida, ¿sabes? Y darles participación a los pueblos en el manejo político, en el manejo social, en el manejo económico. Y no dejar eso a unas élites que se creen todopoderosas, esclarecidas. ¿Cuál es la ventaja, o cuáles son las ventajas, o el impacto que una comunidad puede recibir al tener organizado el Consejo Comunal? Bueno, este es un ejemplo. Aquí, aquí estamos en Valle Seco, una comunidad integrada de 126 familias. Yo saludo a toda la familia de Valle Seco. De Valle Seco. Y, bueno, vamos a preguntarle, vamos a ver qué nos dice Zulay Cariamana. Zulay Cariamana, ¿dónde está Zulay? A ver si le damos el micrófono a Zulay. Zulay, ¿tú eres del Consejo Comunal de Valle Seco? Sí. ¿Cómo estás, Zulay? Bien. ¿Tú naciste aquí en Valle Seco? Sí. En Valle Seco. Oye, vi unas viviendas muy bonitas por allá entrando a Valle Seco, a mano derecha. ¿No? Unas viviendas. Sí. Que ustedes mismos están construyendo. Sí. Bueno, ¿por qué no nos cuentas, Zulay, cómo fue que tú llegaste al Consejo Comunal? ¿Cómo está funcionando el Consejo Comunal? ¿Qué obras del Poder Popular se están haciendo aquí para el beneficio de toda la comunidad? Bueno, a través de toda la asamblea que se han hecho, nos hemos reunido. ¿A ti te eligieron? Sí. ¿Te eligieron en asamblea? En asamblea que se hicieron. ¿Y qué papel juegas tú en el Consejo Comunal? De salud. Ah, de salud. ¿Aquí ha llegado la misión Barrio Adentro? Sí. No. No ha llegado. Pero tengo entendido que ustedes están construyendo ahora mismo o ampliando un ambulatorio, un centro de salud. Lo ampliamos. ¿Ya lo terminaron? Sí. ¿Quién trabajó en la ampliación de ese proyecto? Bueno, se le pasó a Francisco Guarimato. Vamos, pues, entonces. Correcto. Francisco Guarimato. Ok. Hola, Francisco. ¿Cómo estás, comandante? Francisco Guarimato. Ok, comandante. Muchas gracias, Zulay, por tu intervención, que ha sido muy buena, porque nos ha empezado a orientar el debate. Vamos, Francisco. Ok, comandante. Primeramente quería darle la bienvenida a usted y a todo su tren ejecutivo, verdaderamente, por tomarnos de una manera tan sorpresiva para nosotros, porque fue algo preparado desde el sábado para hoy. Pues, nos sentimos bastante orgullosos de que esté aquí con nosotros y que verdaderamente usted mismo vea con sus propios ojos hasta dónde hemos alcanzado, gracias a nuestra organización, gracias al Poder Popular, que estamos ejerciendo desde hace aproximadamente un año y ocho meses, cuando comenzamos a formar nuestro primer Consejo Comunal. Y también, pues, le voy a hablar brevemente de los logros que hemos alcanzado. Oye, oye, que te voy a decir algo, Francisco. Tú sabes que a mí me gusta, generalmente yo aviso, mira, a lo presidente. A lo presidente yo aviso tres días antes para dónde es que vamos. Ah, porque aquí había la maña vieja, de que entonces el presidente viene para tal parte, entonces asfaltaban la calle, ponían la cosa... Eso sí es verdad, presidente. Sí. Maquillaban la cuestión. Ah, eso es bueno. Entonces, son viejas mañas, viejas mañas. Ahora, ahora yo aviso dos días antes, a veces cambio de un día para otro. ¿Para qué? Bueno, para llevarme una... Yo estoy seguro que ya esas viejas mañas están desapareciendo. Estoy seguro. Pero sobre todo, quiero llevarme la más clara impresión de cómo marchan las cosas sin que estén a última hora arreglando esto, arreglen esto porque viene el presidente. No, tal cual, tal cual vienen pasando las cosas. Precisamente, presidente, de eso se trata. Bueno, Francisco, dime cómo está funcionando el Consejo Comunal, el Poder Popular. Bueno, presidente, le voy a comenzar a hablar desde que nosotros nos iniciamos. Es bueno resaltar que gracias a personas, amigos de nosotros que nos visitan, como usted se pudo dar cuenta, es un pueblito bastante privilegiado, ya que nos visitan. Somos un pueblo mixto, la actividad de nosotros acá es pescador turístico o turístico pesquero. ¿Tú naciste aquí? Sí, tengo 31 años. Oye, qué belleza, qué belleza. ¿Cómo se llama esta bahía aquí? Esta se llama Bahía de Conoma. ¿Conoma? Bahía de Conoma. Conoma. ¿Aquello allá al fondo? Se llama Punta Cruz, donde están entrando los yates, ahí se llama Playa Punta Cruz. Playa Punta Cruz. Y hacia más allá están las islas. Está Isla de Plata, está el embarcadero de Baritina, donde se embarcan los turistas para trasladarse a los diferentes tipos de playas de Barca Nacional Mochima, presidente. ¿De aquí a Margarita cuánto es a uno? Bueno, depende. Si nos vamos en una embarcación de un pescador como la que utilizamos nosotros acá, que es una embarcación de aproximadamente 8 metros con dos motores y tres pipas de gasolina de aproximadamente 60 litros, podemos tardar unas tres horas, dos horas y media. ¿Y nadando, nadando? Bueno, nadando, dependiendo. Si llevamos un tiburón detrás, yo creo que menos de media hora. Vámonos, compadre. De aquí a Margarita. Y de aquí a Londres, de aquí a Londres. Bueno, ahí sí estamos bastante lejos. Ahí hay que echarle... Hay que echarle pulmón. Sí. Bueno, dale, Francisco, explícanos, pues. Bueno, presidente, este, la cuestión acá en nuestra comunidad comenzó desde hace algún tiempo, se comenzaron a gestar los cambios, producto de la preocupación de un grupo de jóvenes, que en vista de que el pueblo estaba sumido en la desidia por parte de los entes gubernamentales, porque hay que decirlo, decidimos, pues, con el apoyo de mucha gente que se nos acercó, como la gente de representantes de Minpade, de Funda Común, la gente de la Comisión Presidencial, para la creación de los consejos comunales, a través de representantes de la hidrológica del Caribe, y todo el equipo que usted lideriza, pues. En verdad, tenemos que resaltarles que ellos han hecho un trabajo bastante conjunto con la comunidad de acá del sector Valle Seco, y gracias a ello, iniciamos nuestra organización, nuestra primera organización fue con las antiguas asociaciones de vecinos. Luego de las antiguas asociaciones de vecinos, nos llegaron unas personas de la hidrológica del Caribe, y nos orientaron para que conformáramos la mesa técnica de agua, que es nuestra punta de lanza, nuestro proyecto, podemos decirlo estandarte, en lo que respecta a administración comunitaria, porque fue el primer proyecto que nosotros como comunidad ejecutamos, administramos directamente nosotros, los miembros de todas las comunidades, conjuntamente con la hidrológica, que nos apoyó en la parte técnica. El informe que tengo yo aquí dice que ustedes no tenían agua, agua potable, pues. Este, ok, presidente, si teníamos agua, lo que no teníamos era buena red para trasladarla desde el dique natural de la represa que está ubicada en la parte alta de Economa, para trasladarla hasta acá, hasta nuestro sector. En vista de que la tubería con que contábamos tenía una data de aproximadamente 45 años y estaba bastante anterior. No llegaba en cantidad suficiente, pues. No, llegaba muy poco, el volumen era muy poco. Este, hay que destacar que nuestro dique tiene un caudal de aproximadamente 40 litros por segundo, un caudal bastante cómodo para la población que tenemos acá. Este proyecto se lo presentamos nosotros, usted lo mismo lo aprobó en el cuarto encuentro de experiencia comunitaria en Caracas. Estuvimos presentes, camarada que tengo aquí al lado, y mi persona, cuando usted nos lo aprobó allá. Desde allí nosotros comenzamos a organizarnos un poco más, la gente se entusiasmó, se fue engranando. O sea, vieron que las cosas sí se podían cuando había... El proyecto, perdóname, Francisco, ¿cuál fue el costo del proyecto? 293.886.416, comandante. Oye, que se lo sabe, para el pelo. Ajá. Y ese recurso le fue asignado a ustedes por el gobierno nacional a través del fondo de los consejos comunales. Sí, a través del fondo de los consejos comunales, específicamente a través de la mesa técnica de agua, porque en ese momento nosotros no estábamos conformados como consejo comunal todavía. Estábamos empezándonos a organizarnos, teníamos apenas ciertos comités formados. Ahora la mesa técnica de agua hoy forma parte del consejo comunal. Es correcto. Esa es la idea, que vayamos integrando los distintos entes del poder popular, que si el comité de tierra urbana, los consejos de pescadores, etcétera, todo eso debe irse ensamblando, engranando en el consejo comunal. Y bueno, y también es válido que surjan otros entes del poder popular, no solo el consejo comunal, pero el consejo comunal se ha convertido como el, bueno, como en el pilar fundamental del poder popular. Yo quiero aquí ser muy preciso y ruego máxima atención, señores ministros, ministras, diputados, gobernadores, alcaldes, líderes comunales, máxima atención. Miren, cuando yo digo que estoy de acuerdo con la propiedad comunal, por ejemplo, lo que aquí referíamos de una procesadora de pescado, aquí en Valle Seco, que aún no existe, pero Dios mediante existirá. O el balneario, el proyecto del balneario, ¿cómo se llama? El balneario, sí. Boulevard, Boulevard. Boulevard. O en lo que estamos viendo allá en Lara, en Quíboro. Ya allá, allá tienen una producción, Luis Reyes, Reyes, gobernador. Allá está el alcalde, Luis Plaza, el capitán Plaza. Tienen unidades productivas pequeñas, producen, bueno, ya vimos, tomates, pimentones, una zona muy buena para la agricultura. Producen queso. Ahora están proponiendo otro proyecto productivo. Yo estoy de acuerdo con la propiedad comunal siempre y cuando, oígase bien, esa propiedad comunal no termine siendo una unidad de producción capitalista. Porque pudiera desviarse, ¿cómo pudiera desviarse? Ah, si ustedes allá, María Mendoza, producen todo eso, pero luego el producto, es decir, los tomates, la cebolla, los pimentones, y lo que de ahí se pueda producir, porque ustedes pudieran producir ahí salsa de tomate, más adelante pudiéramos industrializar el tomate, por ejemplo, la cebolla, etc. O la producción de leche, que es de cabras, en este caso de cabra, queso, natilla, suero, mantequilla y cuanto derivado haya de la leche. Si ustedes producen eso, y esos productos, pongamos por caso, aquí este producto es queso, supongamos que esto fuera queso, esta piedra que tengo aquí, entonces ustedes, movidos por el egoísmo capitalista, movidos por el ansia capitalista de la máxima ganancia, van a ir a venderlo, ahí a la esquina, ahí a Guanta o allá a Kibor, al máximo precio posible, explotando a los consumidores, negándole el acceso al producto a los pobres, y dejándolo solo para el que pueda pagar 20 mil bolívares por un kilo de queso, como algunos quieren. Si ustedes se dejan llevar por la corriente del egoísmo y de la ambición de beneficio capitalista, estaríamos perdidos. Es allí cuando hay que ser muy claros y muy puntuales, y cuando se requiere mucha conciencia social. No se trata del ejemplo aquel, de repetir el ejemplo aquel, del amigo mío de Sabaneta, ¿se acuerdan del ejemplo aquel? Un amigo viejo, que yo tenía tiempo que no veía, y un día me consigue, hace varios años, por allá por Varina, en un acto había mucha gente, y él vino a darme un abrazo, y nos dimos un buen abrazo, amigo mío, y él me dice ahí, ahí abrazados entre el mare magnum de la gente, el baño de sol, y la sabana infinita, él me dice, gracias, Hugo, y yo le digo, ¿por qué me das las gracias? Porque gracias a ti, por fin tengo un tractor, toda mi vida yo quise un tractor, y tú sabes, somos pobres, ahora tengo un tractor, y entonces yo me alegro mucho, ah, la revolución, no yo le digo, la revolución ha permitido que tú por fin tengas un tractor, y entonces le digo yo, ¿y cuántas hectáreas está sembrando? le pregunto, ¿no? Y él me dice, lleno de buena fe, pero envenenado por el capitalismo, sin darse cuenta, él es inocente, ¿saben? Solo que es producto del veneno capitalista, con el que nos bombardearon toda nuestra vida, a todos nosotros, entonces él me dice, algo que fue para mí como una puñalada, en el pecho, pero que yo la disimulé con una sonrisa, y un abrazo de despedida, pero me viene con la puñalada, que no me la dio él, me la dio el capitalismo, a través de él, y su inocencia campesina, porque entonces él me dijo, no Hugo, ya yo estoy descansando, ahora yo alquilo el tractor, y entonces ahora ya tengo, cuenta en el banco, compré una casa nueva, y tal, ya estoy resuelto, gracias Hugo, yo mantuve la sonrisa, seguramente se me congeló, y le di un abrazo muy fuerte, o sea, él lo que está haciendo, ahora es explotando a los demás, que no tienen tractor, lo que a él le hicieron toda la vida, él tenía que alquilar un tractor, y le pagaba casi todo lo que cuesta la cosecha, al banco de que le daba el crédito, al dueño el tractor, y al final no le quedaba casi nada, sino la miseria, es la explotación del hombre por el hombre, como lo dice Carlos Marx, yo sé que mi amigo, que nunca he dicho ni diré su nombre, ha rectificado, porque de tanto oírme, él sabe de a quién yo me refiero, y yo sé últimamente que él ha estado trabajando el tractor, y yo sé que él ahora presta el tractor, a los más pobres que él, eso es lo que tiene que hacer, así que no se pierde tiempo allí, cuando uno hace estas reflexiones, porque él es bueno, yo sé que mi amigo es bueno, como es bueno el pueblo, el ser humano es bueno por esencia, pero nos envenena la sociedad, de capitalismo, entonces, yo les decía y vuelvo al tema central, si ustedes terminan vendiendo en el mercado libre, la producción que debe ser social, estaríamos perdidos, María Mendoza, esa producción de ustedes allí, debe ser, así como la propiedad debe ser social, la producción también debe ser social, esos quesos que están allí, esos tomates que están allí, ustedes deben decir, bueno, estos tantos kilos de tomates, tantos kilos de queso, ahora, el consejo comunal, la comunidad, va a decidir, qué vamos a hacer con esto, lo primero, primero, primerito, qué debe ser, satisfacer las necesidades, de la comunidad, en este caso, la alimentación, habrá personas, personas que no pueden pagar un kilo de queso, bueno, hagan una casa de alimentación, para que vayan a comer allí, los que no pueden pagar, en el mercado libre, la compra de alimentos, para poner un ejemplo, vean a ver, cuántos niños desnutridos, hay en el municipio, o en la parroquia, o en la comunidad, que requieren una dieta especial, asegúrenle la dieta especial, a los niños desnutridos, a las madres embarazadas, a los ancianos, que coman bien, a los atletas, que deben tener una alimentación especial, por su condición de atleta, a los niños en la escuela, bueno, a la familia, y luego, si hay un excedente, ah, bueno, ustedes pueden venderlo, claro, no es que le vamos a quitar, el derecho a vender la producción, no, solo que deben venderlo, en base a criterios distintos, al mercado libre capitalista, que busca la máxima ganancia, y estamos hablando del tema, de la fijación de los precios, ustedes pueden, así como Mercal, vender mucho más barato, hagan un Mercal popular, comunal, cada comunidad, haga un Mercal, pues, sigan el ejemplo, del gobierno revolucionario, que nosotros vendemos alimentos, de la mayor calidad, a mitad de precio, a veces por debajo, de la mitad del precio, comparando, con el mercado libre, capitalista, especulativo, y que explota, al consumidor, eso es importante, que la producción, sea social, y que la distribución, sea social, rumbo al socialismo, esto es más importante, que mi vida, se lo juro, señores gobernadores, alcaldes, líderes, ministros, ministras, líderes comunales, no se dejen llevar, por las ansias, venenosas, y egoístas, del capitalismo, que quiere, máxima ganancia, explotando a los demás, para volvernos ricos, para tener dinero, no, el objetivo, del socialismo, y de la producción socialista, de bienes y servicios, es, la satisfacción, de las necesidades, materiales, y espirituales, de las comunidades, esa es la diferencia, entre el modelo, capitalista, de producción, y el modelo socialista, de producción, de distribución, y de consumo. Susana, Susana Jung, Chuy Jung, Susana, tenía alguna otra pregunta. A ver, ¿qué dice el traductor? Ok, voy a traducirlo. Ella está impresionada, por el discurso, que usted ha dado, señor presidente, y los discursos, que usted ha dado, ha ofrecido críticas, hacia los medios occidentales, ¿verdad? Y ella está de acuerdo, con eso. Le gustaría, en un futuro, obtener una entrevista, con usted, porque hay muy, hay muy pocas oportunidades, que usted, se ha podido entrevistarse, con periodistas asiáticos. Bueno, ¿está bien? Está bien. Sí, y en su discurso, usted menciona, sobre los libros, que usted ha leído, Gramsci, Chagorara, y también, usted ha sido, fuertemente influenciado, por Simón Bolívar. Pero, I heard that, you know, you have also, been influenced, by the thinking, of Mao Tse Tung. Is it true? Ok, este, ella dice, que la influencia, de Che Guevara, y también le pregunta, que si también, en las corrientes, también hay influencia, de Mao Tse Tung. Pregunta. Pregunta, respondo brevemente, ojalá podamos, conversar, yo trato de darle, entrevista, a cuanto periodista, pues tengo tiempo, son muchas las, solicitudes, y mucha la mala intención. ¿No? Mucha la mala intención, de periodistas, que vienen enviados, para, sacarle a uno, una frase, a veces, descontextualizarla, y entonces, o a veces, uno da entrevistas, y vienen los grandes medios, y las desfiguran. Fíjate lo que me pasó, hace poco, le di una entrevista, a Barbara Walters, una de las mejores, entrevistadoras, estadounidenses. Ella es muy objetiva, pero que hicieron allá, en la cadena de televisión, donde ella trabaja, ella pasó su entrevista, pero entonces, entre, entre espacio y espacio, lo que llaman negro, ¿no es? Entre negro y negro, pues. Vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Comerciales, ya regresamos. Empezaron a pasar propaganda, contra Chávez. ¿Eh? ¿Para qué? Para desfigurar la entrevista. No hay ética hoy, en el manejo de los medios de comunicación. Se perdió la ética. ¿Eh? Y ese es un tema, que afecta al mundo entero. Afecta al mundo entero. Gente muy rica, ha comprado, y han monopolizado, cadenas de televisión, grandes periódicos. Y entonces, por ahí empiezan, y arremeten contra, quien les da la gana, sin respeto al código de ética, ni a la verdad, ni a nada. Por eso, yo prefiero el aló presidente, hablarle al mundo, la gente oye, el que quiera oír, oye, el que no quiera. De todos modos, ojalá yo pueda, atender tu solicitud, Susana. Eh, sabemos que en Asia, eh, pasan cosas muy distintas, a las que pasan, en Occidente, ¿no? Respetamos mucho a China, y al esfuerzo, que se hace, ¿no? Desde, desde China, y desde el Asia, ¿no? Por cambiar el mundo, por cambiar el mundo. Bien, eh, Mao Zedong, sí, lo hemos dicho, tiene, el pensamiento de Mao, ha tenido una gran influencia, en América Latina, y en mí, en lo personal, pues también, desde muy joven soldado, leía yo los escritos militares, de Mao Zedong. Bien, Rory, Carrol, tú tendrías alguna otra pregunta, a Rory. Sí, en su opinión, la revolución podría sobrevivir, sobrevivir y continuar sin usted. Entonces, en su opinión, su personalidad, y su presencia, ¿es obligatoria para el éxito de la revolución, o la revolución podría sobrevivir, y continuar aún sin usted? ¿no hay revolución? No hay revolución, no hay revolución en la historia del mundo, siendo verdadera revolución, que no pueda sobrevivir a una existencia particular. Es decir, la revolución no depende de un hombre, aquí depende de un pueblo, solo que hay momentos, y hay fases, en las revoluciones, ¿eh? Hay fases en las revoluciones, hay fases, hay etapas, hay etapas, pero la revolución bolivariana, por supuesto que me sobrevivirá, algún día yo me iré, bien sea del gobierno, o bien sea de la vida, pero esta revolución, permanecerá, como permanecerán las aguas del mar, como permanecerán, los rayos del sol, en el atardecer, por los años de los años, por las décadas de las décadas, y por los siglos de los siglos. Yo, al respecto de la revolución, soy apenas, lo dijo Bolívar, una paja, arrastrado, por el huracán revolucionario, solo que esa paja, esa paja, arrastrada por el huracán, tiene un papel que jugar, en un momento determinado, del proceso revolucionario, sobre todo, en sus fases iniciales, un papel muy importante que jugar, todo esto lo plantea Plejanov, hace poco, yo lo comentaba, en ese buen libro, que se llama, precisamente, el papel del individuo, individuo, en la historia, en un proceso revolucionario, o un proceso político, o social, bueno, gracias a Rory, y gracias a Susana, hace rato, yo les hablaba de Bolívar, y un pensamiento del libertador, aquí está, que tiene que ver, con el poder popular, con el pueblo, Bolívar, el pensador revolucionario, lo dijo de esta manera, presten atención, les ruego, a este, a esta máxima bolivariana, bien, esto es un pilar fundamental, de nuestro pensamiento revolucionario, el pensamiento de Bolívar, así como el pensamiento, de Simón Rodríguez, de Zamora, del Che, Bolívar, pero Bolívar, es el tronco central, de nuestro proceso, de nuestra ideología, de nuestro proyecto histórico, tanto así, que lleva su nombre, República Bolivariana, Proyecto Bolivariano, fíjate, leo a Bolívar, escrito en Lima, en 1826, nada es, tan conforme, con las doctrinas populares, como el consultar, a la nación en masa, sobre los puntos capitales, en que se fundan, los estados, las leyes fundamentales, y el magistrado supremo, todos los particulares, están sujetos, al error, o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee, en grado eminente, la conciencia, de su bien, y la medida, de su independencia, de ese modo, el juicio del pueblo, es puro, su voluntad, firme, fuerte, y por consiguiente, nadie puede corromperlo, ni menos intimidarlo, y termina diciendo, el gran pensador Bolívar, el gran revolucionario Bolívar, ese faro, que ilumina el horizonte, ese padre nuestro, que estás en la tierra, en el agua, y en el aire, todo lleva tu nombre, padre, en esta inmensa latitud, silenciosa, hoy huracanada, termina diciendo, yo tengo pruebas irrefragables, del tino del pueblo, en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre, he preferido, sus opiniones, a la de los sabios, yo hoy, humilde soldado bolivariano, repito estas palabras, y digo, por eso es que mi vida, se la doy completa, al pueblo venezolano, que hoy está construyendo, la nueva historia, la revolución bolivariana, que viva, la comunidad bonita, y hermosa, de Valleseco, esta bahía, este mar, esta tierra, que viva Anzuategui, que viva Venezuela, hasta la victoria, siempre, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, a Venezuela toda, que día tan bonito, que lugar tan bonito, que programa tan bonito, que viva el poder popular, dicen que viene caliente, por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada, y también su pensamiento, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro, si Jesucristo sacó, los mercaderes, del templo, Bolívar, también volvió, a liberar, a su pueblo, y, chau, 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 CC por Antarctica Films Argentina